¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Noticias, gracias por estar con nosotros. Hoy es martes de 20 de febrero del año 2018, Impacto Noticias número 172. Hoy 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia, y este día se ha dedicado a esto, al Día Mundial de la Justicia, desde el año 2008. Hoy martes 20 de febrero, muchas gracias a todas las personas que me han escrito, las diversos medios que tenemos de comunicación, para enviarme una felicitación. Gracias, muchas gracias de veras, son todos ustedes muy amables, que se toman un tiempo para decirle a su servidor, muchas felicidades, desearme mucha salud. Desearme mucha prosperidad, desearme éxito, y toda esa clase de parabienes que ustedes amablemente me dejan ahí en sus recados, en sus comentarios. Gracias de veras, se los agradezco. Se dice, un año más de vida, hoy cumplo años, un año más, o bien un año menos, como la prefieren, como sea, un año más o un año menos. Las situaciones que estamos con gusto, contentos, con salud, felices, tranquilos, aquí con nuestros amigos de Music Factory, todo bien, todo en orden. Muchas gracias de veras, y hasta me dicen aquí que a ver si este año salgo, porque ando solterón. A ver si este año salgo. Bueno, gracias amigos de veras, muy amables, 20 de febrero, un año más de vida. En verdad, les agradezco todas sus felicitaciones. Los sismos, ojo, mucho ojo, los sismos no se pueden predecir. Después del pasado, de hace unos días, del pasado viernes, que lo sentimos mucho, después el siguiente, de hace dos o tres días, aparecen muchas publicaciones en las redes sociales, en donde predicen que el jueves, que el viernes, que el fin de mes, que el tal día va a haber un gran sismo y situaciones por el estilo. No se dejen llevar por esa clase de rumores, por favor. Eso es solamente rumorología, la cual solamente pone a las personas así, en un estado de estrés, un estado en el cual no deben de estar. Por favor, no crean eso. Los sismos no se pueden predecir. El mismo Servicio Sismológico Nacional lo ha dicho. Sismos no se pueden predecir. Lo que sí debemos hacer es estar alerta. Y en San Martín Texmelungan, que no tenemos alarma sísmica, escuchar una estación de radio del Distrito Federal, ellos sí tienen en todas las estaciones de radio del Distrito Federal, de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, todos tienen alarma sísmica. Cuando viene el sismo, suena la alarma, nosotros podemos escuchar. Y como estamos muy cerquita, 90 kilómetros, pues casi, casi nos toca al mismo tiempo cuando llega el temblor, cuando llega el sismo. Entonces, por favor, no se dejen llevar por los rumores. Si estemos alertas, no se dejen llevar por rumores que ya el día 1 de marzo, que el 15 de mayo, que el 1 de mayo, que a fin de año. Por favor, no, quítense de la mente esta clase de cosas. El último sismo que ha ocurrido fue de magnitud 4.3 a 23 kilómetros al noreste de Río Grande, Oaxaca, hoy 20 de febrero a la 1 de la mañana con 35 minutos y 54 segundos. Así es que eso ya pasó, hoy 20 de febrero a la 1 de la mañana, 35 minutos y 54 segundos. Fue un sismo de magnitud 4.3, esto en Río Grande, Oaxaca, a 23 kilómetros de esta población. Por favor, no se vayan con los rumores, estemos nada más muy alertas. Gracias por sus mensajes que me dejan en los diferentes grupos donde se publica Impacto Noticias, también en Impacto Noticias con Rogelio Franco. Ahí me han dejado muchísimos comentarios. Gracias. Oscar Martínez Perea, don Oscar Martínez Perea, él es de San Rafael Tlanalapan, una población muy próspera, una población que ha dado muchísimo para muchas personas y de la cual muchas personas de ahí de San Rafael Tlanalapan han llegado a San Martín, han hecho negocios, han hecho carreras, han hecho profesiones, han hecho muchas cosas y que viven ahora aquí en San Martín Texmelucan. Y hoy en día les vamos a dar un repaso de lo que yo denomino el Tlanalapan, o sea, toda esa gente de San Rafael Tlanalapan que ha llegado a San Martín y ha hecho muchas cosas. Y por cierto, Carlos Sánchez Romero, su ascendencia es de ahí de San Rafael Tlanalapan, la mía, mi madre también fue de ahí, y así tantas personas que tenemos algo que ver con San Rafael Tlanalapan. Y de ahí nos escribe el señor Oscar Martínez Perea, me dice, hola Rogelio Franco, felicidades y enhorabuena por mantener informada la sociedad texmeluquense y la región de forma concisa, objetiva y contundente. Es acertado los señalamientos de los yerros y aciertos de los que gobiernan, aunque son muchos más los yerros que aciertos. Muchos saludos cordiales, gracias al señor Oscar Martínez Perea, que por cierto, él fue candidato del Partido Acción Nacional en el año dos mil dos, dos, tres, cuatro, cinco, sí, en el año dos mil dos. Fue candidato a presidente municipal de San Martín Texmelucan por el Partido Acción Nacional. Desafortunadamente perdió, pero bueno, don Oscar Martínez Perea sigue en contacto con un servidor, gracias, y deja sus mensajes también para que aquí demos cuenta de ellos. La desfortuna con una persona, un hombre de aproximadamente 35 años de edad que falleció a bordo de un autobús, fíjese nada más, un autobús de turismo que circulaba sobre la autopista México-Puebla, el cual viajaba de Hermosillo, Sonora, a Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Todos estos autobuses de turismo acostumbran a hacer una parada a la entrada de Puebla, en una gasolinera que está a la entrada, junto a un puente que se llama Puente La María. Entonces ese autobús llegó, ahí hacen una parada, ahí bajan todos los pasajeros, pues van a ser del uno, van a ser del dos, se fuman un cigarrito, se comen algo ahí en los restaurantes que hay. Entonces llega el autobús, se para, empiezan a bajar todos los, las personas, los viajeros, también el chofer al bajar se da cuenta de que una persona, ahí se queda como que dormido, y bueno, pues lo va a invitar a que baje, a que estire las piernas, a que camine un poco, a que se fume un cigarrito quizás, a que se coma algo, pues para continuar el viaje a Tuxtla, Gutiérrez, y se da cuenta que no tiene signos vitales, que está como que ya sin vida, de inmediato llama entonces a demás pasajeros, oigan, ¿quién lo conoce? ¿Quién viene con él? Así, así, asado, pues se dan cuenta que ya no tiene signos vitales, llaman a los servicios médicos, llegan los servicios médicos, y determinan que el señor ya estaba muerto. Ahora sí que este señor, desafortunadamente, abordó un viaje, y se fue al viaje, pero al viaje eterno. Así las cosas. Entonces, llegó también ya la fiscalía, hicieron levantamiento del cadáver, desafortunadamente esta persona, 35 años aproximadamente, murió en el viaje, ya tuvieron que hacer el levantamiento del cadáver, y el vehículo, pues siguió su camino. Así las cosas, así es que hay que llevar cuando viajemos, identificaciones, tarjetas de identificación, algún teléfono donde puedan llamar para en determinado caso, llamar a un familiar, y usted si tiene algún problema en el cual se involucre, o lo involucren, porque ya con la inseguridad que tenemos, ya no sabemos qué puede pasar cuando salimos de casa. Por cierto, cada vez que salga de casa, acostumbre decirle a su esposa, a sus hijos, a las familias que viven con usted, después nos vemos, ahí nos vemos, nos vemos más tarde, luego regreso, al ratito nos vemos, situaciones así. ¿Qué tal si es la última vez que los vio? ¿Qué tal si es la última vez que lo vieron? Entonces, tome esa buena costumbre, y lleve identificaciones, cosas que en cualquier momento pueden ser necesarias para que ubiquen a su familiar, y entonces den razón de alguna cosa de la que les esté pasando. El río Atoyac, aquí en San Martín Texmelucan, era un río bonito, era todo un paseo. Yo todavía tuve oportunidad de ir a divertirme en muchas ocasiones al río Atoyac. Yo soy originario de aquí de San Martín Texmelucan, yo, pues de hecho, nací y crecí aquí a dos calles, en la calle Vicente Guerrero, por ahí por donde estaba la Agencia del Ministerio Público, ahí a 10 metros, en una de las propiedades de ahí junto a ese edificio. Yo ahí nací, ahí crecí, y me divertí muchísimo en el río Atoyac. Unas divertidas tremendas, con los cuates, con los amigos, y ya saben, era todo un paseo el río Atoyac. ¿Qué pasó con el río Atoyac? Se empezó a llenar de contaminación, una contaminación tremenda. Ahí empezaron a hacer descargas de drenaje, y también descargas industriales, de muchas empresas que fabrican algunas prendas de vestir, calcetines, cosas así, y que para sus tintes, para pintar la ropa, los calcetines utilizan sustancias químicas, pinturas, tinturas y cuanta cosa. Y después, lo que ya no les sirve, fum, ahí va, al río. Se ha contaminado tremendamente. Ojalá ese río volviera a ser lo que muchos de ustedes, amigos, que diariamente ven Impacto Noticias, pudieron vivir ahí en ese río. Esa calle Boulevard Jalisco que hoy tenemos, era un caminito, todavía lo recuerdo, un caminito que estaba junto al río Atoyac. Y que el río Atoyac, repito, era todo un paseo, había rana, había sapo, había mucho ajolote, había toda la flora y fauna que se da junto a un río, y dentro de las aguas del río había vida. Hoy ya no hay nada de eso. Se acabó el río Atoyac. Y asociaciones ciudadanas que trabajan por el saneamiento del río Atoyac precisamente exigen a las autoridades, también aspirantes a candidatos, a que le pongan atención a los proyectos para que el río Atoyac vuelva a ser lo que fue, que se limpie ese río. Durante la presentación de un foro que se va a realizar aquí en San Martín el día 21 y 22 de febrero, explicaron que ejemplos de lo contrario se han visto desde la década de los años 80, en que se comenzó a identificar como un problema ambiental la contaminación del río. Aguas sucias y pestilentes. Desafortunadamente, en 1980 comenzaron las primeras denuncias. Diez años después iniciaron con la construcción de plantas y los proyectos continuaron sin resultados. Ahí está el río. La propia Comisión Nacional del Agua agregó que ha reconocido inversiones cercanas a los 5 mil millones de pesos en más de tres décadas, que han incluido proyectos para sanear el agua y aprovechar recursos como el lirio. Recientemente se sumó a la historia de los intentos por sanear el Atoyac, la recomendación que giró la Comisión Nacional de Derechos Humanos a diferentes autoridades y de la que estiman un avance de un solamente 10%. Y una de las acciones a realizarse será presentar y reconocer el caso de empresarios que han apostado por cumplir con el tratamiento de aguas industriales que dan al río. Por allá arriba, por allá arriba, en las partes altas por donde viene el río Atoyac, algunas personas estuvieron haciendo algunos trabajos de limpieza de algunos afluentes que dan al río Atoyac. Recuerdo muy bien al ingeniero Víctor López Martínez, que ya falleció, un buen amigo, que también estuvo haciendo trabajos en un pequeño río que también desembocaba el río Atoyac precisamente para limpiarlo y para que esas aguas no llegaran ya contaminadas al río Atoyac. Así las cosas que podemos hacer por el río Atoyac, podemos hacer algo. Eso que algún día fue todo un paseo y toda una diversión para muchos texmeluquenses, se acabó. Ya no lo es. Ahora, otras cosas. Robo de combustible. ¿Qué ha dejado el robo de combustible? Pues dejó durante 2017 por lo menos 66 muertos, 34 heridos, 13 derrames de combustible, 50 vehículos calcinados, otros 120 asegurados y 161 personas detenidas. Eso solamente en unos días. 95 sucesos relevantes como enfrentamientos con la policía entre ladrones de hidrocarburo y derrames por fugas clandestinas. Datos oficiales de Pemex señalan que entre 2011 y octubre de 2017, los puntos de ordeña ascendieron a 4,289 puntos de ordeña. Nada más fíjense cuántos puntos de ordeña. Las cosas siguen en sí y a saber para cuándo. El agua en las escuelas. Ojo, mucho ojo. Ojalá que en San Martín Texmeluca no nos pase. La instalación de medidores de agua en las escuelas del Estado garantizaría que la empresa Agua para Todos haga cobros justos por el suministro del vital líquido a los centros educativos. Esto dijo la titular de la dependencia estatal, Patricia Vázquez del Mercado. Ella dijo y aceptó que continúa en negociación el cobro de una tarifa de 100 pesos por alumno que inicialmente solicitó la concesionaria, aunque recalcó que la postura de la SEP es que la firma no efectúe estos cobros. La postura de la Secretaría es nunca exigirles un cobro a los padres. Entonces, seguiremos en la mesa de negociación. Nosotros hemos presentado nuestras condiciones de que para que exista un tema así, tendrían que existir medidores en las escuelas que pudieran garantizar cuánto tienen que pagar. Esto dijo la propuesta de la empresa es que para el próximo siglo escolar, las escuelas que no han hecho un convenio de pago por adeudo cubran 100 pesos por alumno. Y nada más, otra más, monto que tendrían que cubrir las propias instituciones y no los alumnos o padres de familia y esto donde ya está concesionada el agua. Repito, ojalá que en San Martín no nos ocurra esto. ¿Cómo van los candidatos independientes? Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco y Armando Ríos Piter. Tres aspirantes, candidatos que tienen la posibilidad de aparecer en las boletas electorales para la candidatura a presidencia de la República. El Bronco ya entregó un millón novecientas mil firmas, pero de estas millón novecientas mil firmas las tienen que revisar porque ya han detectado que más o menos setecientas mil no son buenas. No aparecen en el padrón electoral. Margarita Zavala presentó un millón seiscientas ochenta y ocho mil firmas. Más o menos seiscientas setenta mil están en misma situación. Armando Ríos Piter presentó un millón quinientas cincuenta y seis mil firmas. Y bueno, son más o menos quinientas quince mil las que están en situación todavía de duda. Y los resultados serán modificados porque se hará una revisión rigurosa de todas estas firmas. Y más o menos en trece días se concluirá la revisión de estos apoyos y entonces se determinará quiénes sí cumplieron finalmente con las firmas de apoyo ciudadano para que puedan aparecer como candidatos independientes a la presidencia de la República. En el partido Morena resulta que muchas personas han trabajado desde que esto se inició, desde que Morena inició han trabajado y estaban trabajando obviamente dentro de un partido político con la intención de que a fin de cuentas llegados estos días les tocara una candidatura a regidor, a presidente municipal, a diputado por el Congreso del Estado de Puebla, a diputado federal o bien a senador. Este y resulta que muchos cayeron por la azotea y entonces los que han trabajado por Morena dicen bueno y nosotros que ya llegaron del PRI y ya tienen candidatura, ya llegaron del PAN, ya tienen candidatura, han venido del PRD, ya tienen candidatura y nosotros que. ¿Por qué? Pues resulta que pues hay algunas candidaturas como por ejemplo las que le dieron a Guillermo Arechiga, a Santa María y a Héctor Alonso Granados a candidatos a diputados federales pues ya fueron identificados, que fueron identificados con el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas y bueno ellos ya les tocó candidatura y dicen bueno pues de qué se trata, no se vale que pues el partido juegue un papel sumiso que tiene la dirigencia estatal en Puebla la dirigencia estatal de Morena que preside Gabriel Viestro respecto a las decisiones que toma el Comité Ejecutivo Nacional la dirección estatal debería tener un papel de defensa y no de sumisión eso lo valoraremos en su oportunidad, tenemos hombres y mujeres que dignamente garantizan la oportunidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y que han estado trabajando ahí durante mucho tiempo y que no les ha tocado nada y ni les tocó bueno vamos a platicar de esto en un programa posterior acerca de cómo está la situación de que ya vieron posibilidades en Morena ya vieron que es una posibilidad política que está creciendo, creciendo, creciendo y ya van para allá priistas, ya van para allá paristas, ya van para allá perredistas que está pasando al ratito como dicen los mismos de Morena queremos cara nuevas, no reciclaje de políticos nada más están reciclando políticos de un partido a otro y después las cosas van a ser igual como hoy las tenemos y como las hemos tenido nada más pasando a más de estos asuntos dijo desde la Cámara de Diputados Alejandro Armenta Mier el diputado poblano que la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Estado de Puebla den continuidad a la investigación que se inició contra el exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas y el exsecretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo Juan Melquiades Vergara por la presunta comisión de diversos delitos pues esto dijo Alejandro Armenta las acusaciones que pesan sobre dichos exfuncionarios son lavado de dinero, desvío de recursos públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita, entre otros se busca abatir el flagelo de la corrupción y de la impunidad que han provocado un daño profundo a la actividad económica y a la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones esto dijo Alejandro Armenta Mier pues resulta que estas personas el señor Rafael Moreno Valle y el señor Melquiades ¿cómo se llama? Melquiades Vergara pues ya están siendo investigados y piden que se siga la investigación y que la Cámara además haga un llamado a la Fiscalía del Estado de Puebla para que deje de perseguir las voces disidentes o críticas que se expresan contra el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas y también ya le cayó en esta clase de cosas la situación de una investigación a Rosario Robles a través de pagos a empresas fantasmas la Sede Sol y la Sedatu en las gestiones de Rosario Robles desviaron mil trescientos once millones de pesos esto detectó la Auditoría Superior de la Federación según tres auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a recursos ejercidos en dos mil catorce y dos mil quince parte de ese dinero fue transferido a diversas instituciones y también a cuentas en distintos países Rosario Robles dijo no, yo no fui, me cae que no que me revisen ella ya reviró y dijo no es posible esto yo no sé de qué se trata y aseguró que es completamente falso que haya un solo señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación que indique que ella ha realizado un desvío de recursos indicó que para prevenir este tipo de situaciones solicitó a las Secretaridades de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública que investigara sus cuentas bancarias así como su evolución patrimonial y dijo que nada debe, nada teme Rosario Robles dijo a mí que me revisen yo no tengo ningún problema y no tengo nada que esconder y también otra más sigue el asunto de Ricardo Anaya sigue a pesar de que ya pues se hizo candidato ya tomó protesta como candidato de la coalición por México al frente pues resulta que el abogado Adrián Chamán McGregor denunció que el aspirante presidencial Ricardo Anaya lavó dinero mediante una triangulación en paraísos fiscales en México, Canadá y Suiza con el objetivo de borrar los rastros de los recursos utilizados para la compra de una nave industrial de la empresa Jani Juni Serra de acuerdo con una denuncia ante la Procuraduría General de la República el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda apoyó al candidato de la coalición por México al frente para la triangulación de recursos por 54 millones de pesos a beneficio de la empresa propiedad de Anaya y su familia política así es que así están de manchaditos los los aspirantes y funcionarios manchaditos con el asunto dinero y que no aclaran las cosas y hasta el momento Ricardo Anaya no se ha pronunciado tampoco el equipo de comunicación también se ha pronunciado o ha emitido una respuesta con relación a este tema que también a Ricardo Anaya le está salpicando por otro lado dinero desvíos desajustes no aclaraciones de cuentas y que la Auditoría Superior de la Federación está buscando y que ya hace dos o tres meses estábamos hablando también acerca del gran fraude del cual también todo mundo chitón no ha dicho nada que pasa en este país en otras partes por menos ya los hubieran metido a la cárcel pero bueno así estamos así vivimos vamos a concluir Impacto Noticias les agradezco toda su atención los mejores regalos que me han podido dar su amistad sus mensajes y su atención por ver Impacto Noticias muchas gracias todo el equipo que formamos Impacto Noticias agradecemos que estén diario aquí soy Rogelio Franco e Impacto Noticias somos gente de confiar agradecemos que estén